Inició el debate del primer proyecto de acuerdo que tiene que ver con una amnistía a los deudores del impuesto predial en el municipio, dentro del ciclo de decisiones extraordinarias del Consejo de Pasto. Una iniciativa que nace en el Consejo Municipal, que se le pidió al alcalde municipal se explore, hagamos un esfuerzo de parte de la administración para invitar a que los ciudadanos también hagan su esfuerzo y se pongan al día en materia de impuesto predial. En este momento la administración lo ha presentado, ya tiene un concepto favorable y hemos comenzado el primer debate. Lo que sí hemos manifestado nosotros es que el esfuerzo que hace la administración debe ser mucho más impactante, mucho más dinámico. Creemos que el porcentaje del 30 y 40% no son unas cifras significativas para la ciudad. Sabemos que el municipio deja de percibir unos ingresos, pero también tienen que ser significativos a fin de que realmente impacten positivamente en el bolsillo de los contribuyentes, a fin de que la gente se ponga al día y sane la cartera. Se pretende desde el Consejo de Pasto que el descuento llegue incluso a un 80% y así permita que quienes adeudan desde hace años el tributo se pongan al día. Creemos que es una alternativa bastante eficiente, no solamente sanear la cartera, sino también, pues obviamente que el municipio recupere unos ingresos importantes que ha dejado de percibir, que los ciudadanos tengan también esa tranquilidad de que se ponen al día y de que están a paz y salvo con la ciudad. En el Consejo de Pasto se espera también la asignación de los prominentes a los seis proyectos que se han de aprobar durante este periodo de sesiones extraordinarias y que en su mayoría tienen que ver con autorizaciones al alcalde para celebrar contratos en sumas elevadas y superiores a las establecidas en la ley.